¡Corta, pa pa, pa, y na' pa! ¡Colo, lo, lo, lo! ¡Colo, lo, 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 lo! ¡Morena tierra mía, morir ahí! ¡Crees, disculpa! ¡Porque te adoran con los papás! Así es, estamos en la onceava versión del Festival Municipal de Coro Santa Cruz Canta 2016. muy entusiasmados de presentar a todos los elencos que se han inscrito para poder participar y poder acceder a la competencia que dará lugar a tres premios. El primer lugar por 10.000 bolivianos, el segundo lugar por 5.000 bolivianos y el tercer lugar con mención honra. En esta versión tenemos alrededor de 13 coros que van a estar compitiendo en distintas categorías. Tenemos la categoría infantil o voces blancas, tenemos la categoría juvenil que comprenden grados de secundaria, escolar, como también la categoría avanzados que son coros ya de instituciones, independientes, universidades, entre otros. Este festival es muy importante y destacar la organización del municipio cruceño puesto que da lugar a poder desarrollar, transmitir esas aptitudes del canto, da lugar a poder que los coros de diferentes instituciones puedan mostrarse, darse a conocer, ser promovidos, ser promocionados. Entonces, de alguna manera es una plataforma que les permite mostrarse, les permite darse a conocer y de alguna manera, en un sentido competitivo, poder estar presentes en este escenario. Gracias. 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 Gracias.